Me la estaba ahora cuando entré a Olivo y yo ya he visto de las cosas y todo. Más por los altos Calvario y otros. Todo el mundo grabando ahí, pero hay que ver que es una ruina, es como un ganchero y todo lo que pille. Bueno, venga, adiós. Mamá, quita cosas del patio, que son sus cocares. ¡Ostia! Está haciendo... Ya leí un poste. ¡Ostia! Es un poste de luz. Es un chimpazo ese. ¡Claro! Es un poste de luz. No sé. Es lo que se va a liar a luz y que es justo. Es como que le pille la antena y todo. ¿Qué quita se del medio? ¿Por qué no? ¡Ostia! Mira, mira, el poste de luz está ardiendo. No sé. Lo que estás ardiendo. ¡Grabalo, luz! ¡Ostia! ¡Ostia! ¡Viene para acá! ¡Ay, qué gusto! Dios quiere, Dios quiere, Dios quiere. Dios quiere que se vaya para allá, tío. Con la nariz, una navegosa. Se intenta que... ...y los caballos. ¿Qué ves ahí? Él se lo metió en la cuadra. Y pero, Dios, los caballos se levantan todas las chapas y todo. Sí, pero eso te ha tanto fuerte. Ese es al... Pero es que estás dando fuerza para eso. Sí, sí, sí. Eso también no te digo yo. Mira el aire, escucha ahí. Yo la vi a mi hijo, va cerrado y me duele. ¡Ay, papi, ¿ya cuál no va eso, tía? Mira, pero graba así para arriba un poquito también, que se ve la nube, mira. ¡Ay, madre mía! ¿Esto qué es lo que es? Eso es el temporazgo. ¡Mira la zapa! ¡Mira los olivos! ¡Mira, mira! ¡Ay, qué pena! ¡Dios mío! ¡Ay, ay, ay! Tiene con menos fuerza, ¿eh? Ya tiene menos fuerza. Pero este se ha apoderado ahí. Debe tú el del coche que se ha metido ahí. ¡Nomás que está pasando por abajo! ¡Mira los olivos! ¡Mira los olivos cómo vuela! ¡Y yo! ¡Cómo, eh! ¡Todo lleva todo y sello! ¡Mira, mamá! ¡No, no escucho lo que ha dicho! ¡Mira, mira, mira cómo vuela todo ya! ¡Pállate, pállate ya! ¡Dios quiera! ¡Que no pilla nadie, eh! ¡Ahí, que joder lo lleva! ¡El coche, lo que pille! ¡Eso lo pilla! 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 ¡Eso es un puerto! ¡Se está escuchando perro! ¡Digo perro! ¡Eso lo lleva todo! ¡Eso es un puerto! ¡Ay, madre mía! ¡Anoel ha tenido suerte de que ir! ¡Y los llevada ahí, eh! ¡No, van a andar, pero se van a andar! ¡Pero por ahí va! ¡Va por las que nos cae! ¡Mira, se va a liberar del coche a una cabaña! ¡Pero el del coche que está hecho polvo! ¡Yo no sé lo que has dicho que hay con el coche en ti! ¡Pero a ver si hay una cabaña! ¡Mira, tío! ¡Yo también está en el coche! ¡Lo ves ahí! ¡Mira! ¡Allí está grabándolo! ¡Yo no sé! ¡Campar, capaz! ¡Es un cazatornado! ¡Eso como le de por un milice para el joven! ¡Una chapa allá! ¡Una chapa! ¡Una chapa! ¡Una chapa! ¡Una chapa! ¡Eso! ¡Eso es en cual! ¡Mira! ¡Mira, mira cómo huele la tocha! ¡Mira lo que ha salido ahí! ¡Ahí que hay casas o algo! ¡No, hay salecitos y todo! ¡Por que no... Entonces está el cabo! ¿Tu verás cuando entréis a La Fallena Esa? Continuar East que hubiese llegado.